Tira esto Es que no sé, ¿qué hago? Voy para adentro otra vez Ya, voy para adentro otra vez ¿Y qué? Si he visto que hay enemigos por ahí arriba Mira, mira, si es que hay enemigos ahí arriba ¿Pero cómo subo? Esto no se puede mover Para que yo suba ¿Hay algo que pueda llevar por las vías si yo no me he dado cuenta? Joder ¿Qué había unas escaleras aquí? Que había unas malditas escaleras aquí ¿Qué? ¿Había visto algo? ¿Sí? ¿Había visto algo? Pues ya no La mira de mierda Nunca mejor dicho La mira de mierda Vale, quita esto Hostias Bueno, pues Parece que parece bien, ¿no? ¿Qué? Hostias Había visto La cantidad de engendros que hay ahí, ¿verdad? Vamos a matar al último Y voy a volar de aquí, ¿vale? Tú eras el último, ¿no? Venga, tú Suéltate Libera Sí, sargento, sargento Pensaba que la palmaba Que sí, sí Como no nos vayamos, palmamos, ¿eh? Vamos Que sí, que sí Que no me cuentes tu vida ¿Has visto la cantidad de engendros que hay? Están dormidos Pero, 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 vámonos Sí, 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 sí Muy bien Que sí, que sí Pero, pero, tío Que no me cuentes tu vida Venga, vamos Ritmo Que sí Venga, sí, sí, sí Vete, 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 ya Vuela, vuela Vuela, y a mí déjame coger esto Y déjame irme Ya Es que este tío es gilipollas Es que este tío es gilipollas Es que este tío es gilipollas Parece que lo ha hecho a propósito, tío Vale, es que esto estaba preparadísimo para que fuese así, ¿eh? Vale, vámonos ¿Cómo es que va a ocurrir? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace esta gente aquí ahora? ¡Que vienen engendros! Me he dejado uno vivo, me da igual Quédate vivo Eso es lo que te da la gana de ir ¿Tú te crees que puedes venir? Ese es un campamento de mierda de saqueadores Vengo a matarlos Por culpa del sargento este Estamos ahí media hora hablando Y se despiertan los engendros Y ahora saliendo me encuentro Que vienen otros saqueadores a saquear esto ¿Qué hacéis, tío? Ahora, váyate Vámonos, anda Vámonos, vámonos ¿Me está marcando el camino por dentro de la mina? Si me está marcando el juego El camino por dentro de la mina Me estoy olvidando Me estoy olvidando Porque por dentro de la mina no voy a ir No te comprenderás Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Y no voy a hacer el viaje rápido ¿Por qué no puedo hacer el viaje rápido? ¿Puedo hacerlas aquí? No Bueno, mira Vamos a pasar A ver Tampoco me queda otra, no Vamos a ir Para la moto Se está haciendo, creo, más o menos el día Creo, más o menos Así que vamos a intentar Quitaré esos nidos Voy a intentar, no prometo nada Claro Sí, 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 señor Sí, señor Corto Por favor Es que Mucho engendro Mucho engendro Voy a intentar Voy a intentar Pero no prometo nada Qué, 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 qué Qué haces, qué haces, qué haces Hay, hay mucho infectado Hay mucho, mucho engendro Fijaos Mucho engendro Mucho engendro A ver, en plan Si puedo pillar esto por aquí No sé dónde está No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veía No lo veía No sé dónde está No sé dónde está A ver Sé que está aquí Porque lo ponen en mapa Pero no, no lo veo No veo el nido No veo el nido Y como no veo el nido Pues ahí os vais a quedar Igual que ahí se va a quedar Ese engendro Que acabo de pasar Igual que ahí os vais a quedar Todos Vale, he pasado a la zona, ¿no? Eh, hazme Hazme un viajacito rápido Ándale ¿Me puedo viajar rápido en combate? Yo no estoy en combate ¿Me dejas hacer? Gracias Es que no sé Yo no estaba en combate No sé qué No sé qué ha soñado el juego Pero ya no estará en combate Bueno, hemos subido a nivel 2 La confianza donde hayamos Lake, ¿eh? Ojo Ojo a eso Porque quiere decir que ya puedo hacer Más mejores en la moto Más mejores interesantes en la moto De momento voy a ir a Wizard Island Y vamos a echar el rato A Wizard Island A ver qué encontramos por aquí A ver si A ver si pillamos algo Hola Abridme Wizard Island Eso es una visión secundaria Eso es un discurso de estos de Del coronel Vamos a ir al discurso del coronel Porque es experiencia gratis No es mucho tiempo Incluso si Si se me hace pesado el discurso Lo puedo pasar Así que Voy por aquí, ¿no? Sí, sí Voy por aquí atravesando Y es por aquí Espérate, ¿pero esto es un discurso o qué es? No me jodas que No era nada Era el punto que estaba marcado en el mapa Increíble Ah, no, increíble No era nada No era nada Era el punto del campamento Eso era A ver, coronel Dame el encargo Aunque aviso de que Es probable que no lo haga ahora Pero bueno, dámelo Me presento, sí Sí, sí Sí Buenísimo Cuéntame Más saqueadores No saqueaban, ¿eh? Asaltan nuestras líneas de suministro Y luego huyen a su campamento Con los coartes que son Parece que han erigido Una posición defensiva En el tejado De una vieja más o menos Vale La he marcado en su mano He consultado con el capitán Uri Y creo que lo mejor Será enviar a un solo soldado Y en que trabaje bien En su habitación Que pueda aprovechar El factor suministro Pero si soy yo El que está haciendo todo Yo no he visto a nadie del ejército Hacer nada No he encontrado Ni una sola persona del ejército Fuera de De los campamentos En fin La hipotenusa Sí Vamos a Vamos para allá Sí Creo que lo mejor Es enviar a un soldado Sí Como siempre, ¿no? Solo lo contáis a mí Bueno A ver qué se cuenta Sara, ¿no? Que ya hace tiempo Que me dijo Que necesitaba ayuda A ver, Sara ¿Qué te cuentas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo va esa Esa arma biológica? ¿Se lo hace de vida? Sí Cuéntame Sara ¿Qué pasa? Espera ¿De verdad quieres a uno vivo? Es difícil hacer pruebas Con un muerto Toma ¿Qué es eso? Es un sedante especial Lo dejará fuera de combate El tiempo suficiente Estoy muy cerca Cicón Puede ser la clave Necesito un engendro vivo Como los de enero, ¿no? Los de enero al final Hacían experimentos, ¿no? O estudiaban A los que estaban vivos A engendros vivos Pero ¿Cómo pretendes que...? ¿Cómo uno en concreto? Espera, espera un momento ¿Veis? Los niños infectados Vamos a poner a mojos Sí, sí, tienes que verlo Y lo vamos a ver Ojo Vamos a probar El arma de Weaver Los monotovos de Napal Vale, vale Me parece bien Me apetece, me apetece esto Más que estar matando saqueadores Una joven que lleva una camiseta roja Una de esas que dice Ten si tabi o algo así Me sorprende que el coronel No lo ha dicho Le dije a Matt que no lo hiciera Llevo meses haciendo pruebas de sangre Con los más jóvenes Los necesito para el suelo Alá, eh ¿Cómo consigo lo que quieras Si me mataron a esta persona? Pues no lo sé, ¿no? No creo que tengo que ir de Alvarez Necesito a la chica de roja Ya Para eso voy a tener que matar al resto Sé que lo he matado un golpe con el bate Pero no tengo mucha chatarra, ¿vale? A este le podría haber hecho una baja Con el triángulo ¿A qué puedo coger chatarra? No No, está una chatarra Voy a matar al resto, eh No me había dicho que no podía matarlos Me había dicho que hiciera lo que tuviese que hacer Bueno Vení, vení, vení Renapajos La verdad que hay que decir Que es algo que Lo de los niños infectados, ¿no? Es algo que No se llega a tener en cuenta En otros juegos, ¿no? Yo de las sofás No recuerdo infectados pequeños Y claro Habrá niños que se han infectado Aquí es algo que se ha tenido en cuenta Y la verdad es que Mola, ¿eh? Es un detalle que Por lo menos a mí me mola, ¿eh? Me mola bastante, tío ¿Está ahí el sujeto o qué? ¿Aquí hay algo de enero? Aquí hay algo de enero, ¿eh? No sé en qué En dónde está exactamente, pero Hay algo de enero A ver, aquí Joder, es que Hay muchos Sí, sí Me gustaría escuchar la grabación y eso Lo que vamos a ver, claro Para escuchar la grabación La acerco al micro Y si la acerco al micro Es muy difícil que yo pueda jugar En ese momento Bueno, voy a ponerme más resistencia, ¿vale? Ahí está Y vamos a intentar escuchar la grabadora ¿Vamos a escuchar? No sé si no lo ha puesto Porque está en los renacuajos O porque justo estaba Con el inyector Pero no, no, no ha sonado Vale No, no sé Tampoco creo que fue Se me ha contado mucho Aquí está el sujeto Vale Deshace de los enemigos cercanos ¿En serio? Tío Pues se está lleno Vamos para acá Ahora tendré que disparar otra vez, ¿no? O con un disparo Bueno, es que al final Si tenía que matarlos a todos, ¿eh? Al final Si tenía que matarlos a todos Para poder llevarme A este renacuajo Pues hemos hecho Limpieza Sí Pues hemos hecho una limpieza Ni tan mal Y el renacuajo este ¿Cómo se supone que no lo llevamos? Lo atará o algo, ¿no? Lo atará los brazos Y piernas, ¿no? No sé Creo que no vamos a verlo Y que vamos a llegar directamente, ¿no? No, no, no Pues lo vamos a ver No, no lo amarras, ¿no? No, no lo amarras Lo voy a llevar yo O lo voy a llevar el juego solo Apostaría que lo voy a llevar el juego solo Porque, claro, si yo me caigo Gordo de la moto Si yo tengo un accidente O algo, se puede liar bastante Digo yo, ¿eh? Estoy pensando Me surgen ideas Mientras hay pantallas de carga infinitas Bueno A ver Bien ¿Hay algo? ¿Llegamos? Sí Llegamos Cago en la puta Hostia Oiga, capitán Me ha meado la moto Me temo Que el coronel no permite tener mascotas La teniente necesita un sujeto vivo Parece que los dos se llevan muy bien Usted y la teniente Whittaker Hago mi trabajo, señor Hay que ser profesional, cabo El coronel no permite que los suboficiales fraternicen con oficiales No, no No se trata de eso, señor Ya Continúe Sí, señor Vale Este Es que Kyuri lo vio la otra vez Lo vio la otra vez Cuando volvimos Del viaje a Cloverdale Bueno Vamos a agarrar el renanco a joder Si ahora mismo su organismo está alterado Lo que quieres que haga No consigo dar con la dosis correcta Espera Sujetala Vale Esto Esto es en lo que he estado trabajando ¿Cuánto tarda? Espera Solo unas segundas Sujetala ¿Qué? Joder No sé qué has puesto ahí Pero esa mierda ha funcionado Joder Espera ¿Tú no estás creando un arma biológica? Dios mío ¿Estás intentando curarlos? Pensé Que ahora que conseguí dar con la línea celular original en Cloverdale Podría crear Anticuerpos para el virus y revertir el proceso Dios Y ahora todo este trabajo Todo lo que he trabajado No sirve para nada No puedo salvarlos Nada va a conseguir traerlos de vuelta Levántate Sobreponte Inténtalo otra vez ¿No has visto lo que ha pasado? Todas las células del cuerpo de esa niña han explotado Por eso mismo no puedes retirte ¿Qué? Porque la has llamado niña ¿Te haces la idea de cuántas de esas cosas me he cargado? Nunca se me ha llegado a ocurrir ¿Sabes? Eso antes era la hija de alguien Una vez conocí a una chica Que solía hablar de los engendros igual que tú Solía decir que era gente enferma Creía que estaba loca Pero ella los ve de la misma forma que lo haces tú ¿Crees que estoy loca? No, no Creo que eres la primera persona a Cuerda que he visto en dos años ¿Sabes? Aún recuerdo la noche en que te perdí Pero Me estoy empezando a dar cuenta De que no fue la noche que te subía al helicóptero Fue la noche siguiente Muser y yo fuimos al campamento de refugiados En el que se suponía que estabas esperando, ¿no? Pero había engendros Por todas partes Los helicópteros ardían, la gente gritaba Había muchísima gente Luchamos Y ganamos ¿Y sabes qué obtuvimos? Cadáveres Cadáveres por todas partes Y comprobé cada cuerpo, cada cara Abrió unos mil cadáveres Igual más Los comprobé todos y cada uno de ellos Esa fue la noche que te perdí Y Muser Muser, bueno Pues él Él se pasó dos años intentando que no se me fuera la olla Pero a mí me la sudaba todo por completo Y un día lo vi Ví un helicóptero de enero surjando el cielo Y empecé a sentir algo Y pensé, ¿sabes qué? ¡Caledrin! ¡Caledrin! Porque sé que está viva Voy a encontrarla Vamos a irnos en moto Y no vamos a volver a mirar atrás Porque no quiero formar parte de una puta milicia No quiero luchar en ninguna guerra Y no quiero vivir en un campamento ¿Y por qué sigues aquí? Por ti Por todo esto Veo lo duro que trabajas Veo la dedicación que tienes La mayoría de gente ahí fuera Solo intenta sobrevivir Y tú aquí estás Intentando salvar el puto mundo Sí, bueno No es que lo haga muy bien Pues levántate Sobreponte a esto Y vuelve a intentarlo Vamos a volver a Cloverdale Y hay mejor equipamiento Vamos a escarbar más en su investigación ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Sí, lo haría Lo haría porque tú crees en esto No te rindas Iremos a Norte Nos iremos Les diremos que vamos a buscar suministros Sí, pero no vamos a volver No, vamos a desertar Sabes que si luego nos cogen Nos van a colgar Nos colgarán juntos ¿Señora? Sí Vic El coronel quiere verte Voy a seguida Coge lo que necesites Volveré Gracias Sí, señora Ojo a lo que se está preparando aquí Ojo, ojo 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 Supongo que me dejarán un poco de libertad ¿No? Antes de De hacer la misión O de coger la misión de irnos No sé si podremos volver aquí en un futuro La verdad La verdad que no tengo ni idea Vamos a ver Señor, sí, señor Todo cargado y asegurado Las motos están cargadas, señor No estoy seguro de entenderlo El arma del teniente Weaver está terminada Vamos a probarla Sí, señor ¿Listo para abrazar una horda? ¿Ocurre algo, cabo? No, señor No, no Claro que sí Venga No, no, señor Venga Así se habla, tío Caballeros Este es el inicio de una nueva era Adelante Teniente Weaver Conmigo Sí, señor Ojo Que vamos a enfrentar una horda Que vamos a probar ese Ese molotov de napal Contra una horda First time Primera vez contra una horda Vamos a ver cómo sale esto Primera vez contra una horda Vamos a ver cómo sale esto Sinceramente No creo que Sara encuentre una cura Pero bueno Que lo intente Que lo intente Nos vamos a ir al norte Vamos a dejar esto atrás Y si dejamos esto atrás Claro Me gustaría hacer algún encargo Para Poder hacer Todas las mejoras Que me quedan en la moto Que son mejoras Que solo puedo hacer aquí Entonces Claro Conviene Conviene hacer algún encargo Y también Bueno Ya no solo mejoras para la moto Sino algún arma también Que podamos comprar mejor Vale Me parece que podemos Creo que debería quedarse aquí Y dejar que yo me encargue Coño ¿Tiene ganas de palmarla? No Es por eso Por lo que tengo que ir solo Mire Incluso con los molotov tuneados De Weaver No podemos cargarnos A una horda entera De golpe No Así que Si consigo bajar ahí Traigo su atención Me cargo a unos pocos Y luego corro como un condenado Y tengo que encontrar La forma De ralentizarlos Igual Con unas trampas Los hago volar a todos Mire Si correteamos los dos por ahí Va a ser un caos Solo vamos a hacer Que la horda le caiga al otro encima No quédese aquí Téngame vigilado Si esto se va a la mierda Entre con la moto Y me saca de ahí A no ser que tenga un plan mejor No lo tengo Vale Voy solo Acaba con la horda de Chemul Tengo miedo Yo os voy a engañar Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver Molotov de Napal Solo tengo uno Solo tengo un Molotov de mierda Voy a ponerme aquí Yo creo A las bombas de humo Recárgame esto Si es que no me habéis dejado Ni de coger Ah Vale, vale, vale Tengo una escopeta de mano Pensaba que había llevado La pistola Es que desaparecía aquí La pistola A ver ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su plan? Como he dicho Lo han tolado con los amigos Los cabrones No están en detrás de los demás Según sería estrecha Con el tiempo Se difícil Se va a pasar Es el tiempo pasado Lo han tolado con los amigos Y cuando lo han tolado con ellos Están en detrás de ellos Arderando como una tía Eso es No hay mal 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 Eso es el plan Eso es mi plan Fuerte señor No es costumbre Hay mucho Mucho material explosivo Por aquí Munición Trae Y voy a curarme ¿He gastado venda? Sí La zona Es que no No sé qué deciros Es que no sé qué deciros Porque no sé Qué me voy a encontrar aquí ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé No sé qué tengo que hacer Acaba con la horda de Chang'e Vale Pero ¿Por qué me está marcando El punto ahí? ¿Tengo que ir hacia allí? Os juro que Estoy ahora mismo Que no sé cómo Enfrentar la horda Es que no sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le tiro Le tiro al monotón Voy a tirar al monotón Vale Corre Corre Vale Bueno He matado a unos cuantos La horda La horda ha bajado un poco No sé si lo suficiente Vale Me tengo que meter entre camiones ¿No? Dice Vale Tengo que conseguir que Que sea pelotones ¿No? Vale Por ejemplo Como ahora Vale Venga St. John Va Dice Vamos Como si esto fuese fácil Resistencia agotada Vale Voy a morir entonces Entre camiones Entre camiones ¿No decía entre camiones? Pero me quedo Me quedo sin resistencia ¿Eh? Me quedo sin maldita resistencia Vale Creo que ahí Lo hemos jugado bien No tengo para hacer más Si tengo para hacer más monotón Vamos a hacer más monotón Vale No está mal No está mal Vale Creo que la estrategia es esa Por ahí ¿Cómo que fuera de ahí? Vale 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 Hemos hecho limpieza Hemos hecho limpieza Estoy recuperando resistencia Vale Vale Estoy muerto Estoy muerto Porque no me los esperaba de frente No esperaba encontrarme Por ahí de frente Quería hacer otra vez El mismo recorrido Y otra vez Pues amontonarlos En esa zona Creo que lo de antes No ha sido bueno Bueno Lo de empezar tirando Tres por lo top Bueno Realmente No ha estado tan mal Creo No ha estado tan mal Creo Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad